Me llamo Kate Wilder, tengo un máster en psicología criminal, soy reportera de investigación y espero marcar la diferencia. Es posible que hayas visto mi entrevista en Chicago AM sobre... Y... sí, es muy duro que, por ser honesta, todos piensen que soy una zorra. No lo soy. A ver, claro, tengo mis problemas como todo el mundo. Estoy trabajando en ello. Hola, soy Mark, estudié fotografía en UCLA y me lo pasé genial. Tengo muchas ganas de volver a hacer fotos de verdad. Pero, eh, sí, es un trabajo. He sido técnico de iluminación. Si hay un problema, le doy luz. No sueles conocer a gente así, tío, ¿por dónde empezar? Me cansé de ir por mi cuenta. Perdón, ¿empezamos con las cualificaciones o información personal? ¿Por qué no? O sea, ¿verá esto otra gente? Valoro mucho la privacidad. Ah, sí, Charlie Lonnie, del Reino Unido. Llevo aquí 20 años. La última serie iba tan bien, era... Estaba concebida de una manera maravillosa y... No llegó a... Cuajar del todo como había esperado. Con sinceridad, es un desastre.